En la hospitalización en el hospital general, me gasté ahí 5 mil pesos, de cual se los hice de conocimiento a Antonio Olvera. Me dio un lapso de pagar de las llantas, me dijo el 15 de mayo me las pagas. Dije, tuve esta situación, y dice, ese no es mi problema, yo te di un lapso y tú me los tienes que pagar. Y si no me los pagas, me voy a montar, pues no, entonces voy a tener que descontar. Le dije, mira, en primer lugar tengo que pagar mi casa, el problema que tuve con mi nena. Entonces le dije, dame una semana para pagártela, fui a conseguir ese dinero, se las pagué, ahí está el recibo. Voy con su secretaria y le hago de conocimiento, ¿sabe qué? Mire, por órdenes supuestamente del señor presidente, que Antonio Olvera me hizo de conocimiento, que tenía que pagárselas. Para que tenga el recibo, para que tenga el conocimiento del señor presidente, que yo ya le pagué las llantas, que supuestamente él me está cobrando. Aquí está, la secretaria hace una llamada y pregunta aquí a la secretaria. Y le hacen el conocimiento que supuestamente yo, esa llanta, no las tenía que haber pagado. Entonces le digo, a mí me dijeron que las tenía que pagar, que si no se iban a pagar con mi sueldo. Ya las pagué. Al siguiente turno me dicen, ¿sabes qué? Sí las tienes que haber pagado, porque por las órdenes del señor presidente era de que tú las pagaras. Ok, ahí está mi recibo. Nada más que... Gracias.